Y se puede recibir centros educativos que son la gremia y la gremia de este descanso. ¡Gracias! 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 ...que denle a los padres, sus madres, todas les por favor, que conjan a sus hijos, que no lo dejen a la penza de cualquiera con el control de sus hijos, que el retorno de Karlме sea feliz y contento como hemos permanecido en este evento. Bueno, saludar a los capitales del barco, ahí está, bueno, el crucero. Las maravillas se sientan. Estamos juntos, estamos juntos. Y los que se van conmigo para bajón, el barco está aquí. Muchísimas gracias, querido público, gracias a todas las instituciones, gracias a ustedes, dominicanos y dominicanas, por acceder a este desfile, este es el desfile. Bueno, señores, ¿cómo que se llama el banco? Servicio turístico. Bueno, bueno, una gran obra, una gran obra, ¿verdad? Extraordinario, ¿eh? Felicidades. Señores, estuvo con ustedes, Euclid Juan Luis, Dina Álvarez, Están dando a corte, que se han dado a todos los académicos. Bendiciones. También estuvo con nosotros, con nosotros. Gracias. 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 Es fuego. Bendiciones.